Bienvenido a mi canal de YouTube, mi nombre es Marlon y en este video veremos un proceso de ciclo de venta completamente en UDU15, ¿vale? Esta es la última versión de UDU que salió ayer y vamos a ver el proceso completo con una base alta y limpia, ¿vale? Muy bien, entramos acá y vamos al menú de producto. Bueno, este módulo es nuestro, pero bueno, puedes entrar si quieres verlo, puedes entrar a venta y puedes aquí crearte los productos. Diferencia de conversiones anteriores en la interfaz, la verdad que es muy parecida, no le veo mucha diferencia, por lo menos en la parte community. Y bueno, esto sí, bueno, este comentario que veo aquí, que cuando cambias el producto se modifica, es lo único que veo diferente así en esta vista y vamos a hacer el ciclo completo, ¿bien? Perfecto. Entramos a pedidos, bueno, vamos a entrar en CRM, vamos a crear una oportunidad, ¿vale? Esta oportunidad se llama, por ejemplo, venta de pan, ¿vale? Agrega una oportunidad. Vamos a entrar a la oportunidad y vamos a ver los campos que tenemos. Bueno, tenemos el ingreso esperado. Vamos a suponer que voy a esperar aquí un millón de pesos, un millón de euros por la venta de pan, ¿vale? Perfecto. Acá, lo mismo que versiones anteriores. Puedo planificar reuniones, por ejemplo, determinadas, para esta oportunidad, ¿bien? Con esta planificación del CRM la puedo pasar por diferentes etapas, por lo tanto, podría pasar a calificado y una vez he hecho la propuesta, vamos a entrar aquí a la zona de propuesta y vamos a hacer un nuevo presupuesto. Creamos un presupuesto y seleccionamos, por ejemplo, a Juan como cliente. Vamos a seleccionar este producto y, claro, sí, estoy... vamos a comprar mil productos a mil pesos, a mil euros, ¿vale? Bien, le dejo el IVA del 21% de bienes y vamos a dejarlo así. Vamos a confirmar esta orden de venta. Vamos a imprimir. Como ven, es muy parecido a la 14. Hasta ahora lo que hemos visto. Es decir, cualquiera que haya manejado la 14 se le va a parecer bastante familiar realmente. Ahí lo pueden ver. Y vamos a seguir. Una vez que tengo la cell order, la puedo confirmar, ¿vale? Una vez confirmada, entro a la entrega y la puedo despachar. Como no tengo esto, lo que tengo que hacer es editar acá y venir a donde dice realizado y poner la cantidad que en este caso voy a despachar. En este caso serían mil. Esto se mantiene igual. Vamos a seleccionar sobre guardar y seleccionamos sobre validar. Está validado. Entonces el producto, que sería el albarán, salió del almacén. Regresamos a la orden de venta y creamos la factura. Seleccionamos crear y ver factura. Me quiero una factura estándar. Me parecía la versión 14. Confirmo la factura. Me toma la secuencia de la factura. Aquí la puedo restablecer a borrador si yo quiero. Y si quiero puedo registrar un pago, ¿vale? Registro un pago. Selecciono con qué diario lo voy a pagar. Esto es parecido también a la 14. Y selecciono crear pago, ¿vale? Me queda como pagado. Esto viene, creo, desde la versión 12. Aparecía este widget acá, si más no recuerdo, o la 13. Así que es muy parecido completamente, ¿vale? Vamos a ver qué otra cosa. Vamos a entrar, por ejemplo, a el módulo de facturación. Esto es community. Si entramos en el módulo de facturación, vamos a aplicarle edición masiva. Vamos a meter acá el módulo de edición masiva para modificar la factura. Aquí, instalo edición masiva. Ya después de ver el ciclo de venta, le voy a explicar cómo instalar el módulo. Como ven, es el mismo proceso de versiones anteriores. Voy a ajustes. Bueno, vamos a ver los permisos de los usuarios. Entramos a los permisos de los usuarios. Editamos. Seleccionamos edición masiva. Regresamos acá. Seleccionamos edición masiva. Creamos una edición masiva. Le ponemos demo. Seleccionamos el modelo que vamos a modificar. En este caso sería asiento contable. Acá un move. Y vamos a suponer que le voy a ver el origen, por ejemplo. Origin. Invoice origen. Acá está. ¿Vale? Y selecciono. Selecciono solo guardar y adiciono. Muy bien. Ahora voy a facturando. Recargo la página. Y ahora si yo marco esta factura. Acción. Edición masiva demo. Selecciono cambiar. Y acá le pongo un 2 ADF, por ejemplo. ¿Vale? Y como pueden ver, funciona perfectamente. Es decir, puedo trabajar directamente. Con edición masiva. Hizo un ciclo de venta completamente. Si ahora quisiera hacer un ciclo de compra. Bastaría que instale compras. Bueno, ahí tenemos todas las aplicaciones que pueden instalar. Pero por lo que revisé a simple vista. En cuanto al backend. Es muy parecida a la versión 15. A la versión 14. Que todos estamos acostumbrados. ¿Vale? Ahora si me despido. Muchas gracias a todos. Y chao.